Hola a todos, ¿qué tal? Soy Omar Bajaya, soy el responsable y fundador de una aplicación móvil que se llama SemiTime. Soy también secretario general de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife. Enviaros la enhorabuena a todos los participantes de la Feria de Emprendimiento. He visto proyectos muy interesantes y las que tengo muchas ganas de conoceros y de conocer vuestra historia. Por nuestra parte, lo que vamos a valorar en vuestro proyecto son tres factores. El primer factor es que sea idealmente un proyecto de base tecnológica. La segunda variable sería que sea un proyecto que genere empleo y riqueza en la zona. Y la tercera variable sería la escalabilidad del modelo de negocio. Partiendo de esto, queremos también premiar al esfuerzo de todo lo que estáis haciendo. En la Asociación de Jóvenes Empresarios, a los tres ganadores de esta iniciativa, os vamos a ofrecer la posibilidad de pertenecer a la asociación de forma totalmente gratuita durante tres meses, donde podréis participar en nuestros eventos de networking, donde podréis beneficiaros de nuestros convenios, rodearos de empresas como la vuestra. Así que nada, enviaros un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y con ganas de conocer vuestros proyectos. Muchísimas gracias. Suerte.